Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir, me creo que yo me voy. Bueno, la verdad es que me siento como en mi casa. Yo en mi casa no tengo que pedirle permiso a nadie, por así quiero sentarme a descansar. Como si quiero alargar mi mano en la nevera y coger un cacho de algo de pan. Y lo más bonito es tener esa confianza y sentirse libre. Hoy me estoy dejando llevar, por si no lo saben, porque desde que he entrado antes me he sentido la presencia. Estas leñas han sido de mucha bendición. Particularmente me he preocupado cada día de orar y de encender por ellas, por sus padres. ¿Por qué digo eso? Porque son jovencitas, pero quizás en sus hogares pueden tener toda clase de índole de problemas. No estamos exentos de ellos. Quiero decirles con eso que no está de más, porque a veces ignoramos a los niños y a los jóvenes. A veces nos preocupamos solamente de nuestros caceres y no pensamos en los demás. Pero decirles que los niños también tienen problemas a veces en sus hogares o con sus familiares. Hay que interceder mucho con ellos. Y bueno, y ahora cambiando de tema. Lo mismo que han sido las niñas de bendición, si les parece bien y la iglesia quiere ser de bendición, no estaría de más que la ofrenda que haya salido hoy, se les dáramos a ellas para que se pudieran ir a la burla y que no comerse la burla. Pero no solo ellas, yo creo que... Lo que iba a proponer es que las hermanas que han venido, que se fueran con ellas. Que no estaría de más, que se fueran todas y disfrutaran hoy, que es un día que disfrute. Y bueno, la verdad, Ransi, me gustaría que salieras por aquí, como sé yo, que nos cantaras una alabanza, porque creo que estamos todos deseando. Y si le parece bien a mi hermano, con el permiso del Pancho, sales por aquí y dices algo ya que vosotros, por si no lo sabéis, fuisteis los que hicisteis esto. Vosotros sois los padres de esto. El fruto vuestro fue este. Porque fuisteis vosotros quien lo creó. Y si ha sido posible hacer esto, primeramente porque Dios lo ha hecho posible, pero se utilizó a vosotros. Entonces, qué mejor que salgáis vosotros aquí y la Ransi cante unas cuantas alabanzas, porque creo que nos merecemos nosotros escucharla. Y tú hermano, sal, va acá y dinos algo también. Que cante, que cante la Ransi. ¡Gracias! 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 Sentimientos de amor que me lleva a mi amor, Me deja de pensar que no llénevamente no se puede quedar. Sentimientos de amor que me lleva a mi amor, Me deja de pensar que no llénevamente no se puede quedar. Amigo, amigo, amiguita, en otra luz caravana Así que apura a tu hermano, no ha de llegar Con una luz que se va, para batalla a mi mar Así que apura a tu hermano, no ha de llegar Con una luz que se va, para batalla a mi mar Así que apura a tu hermano, no ha de llegar Con una luz que se va, para batalla a mi mar Así que apura a tu hermano, no ha de llegar Con una luz que se va, para batalla a mi mar Así que apura a tu hermano, no ha de llegar Así que apura a tu hermano, no ha de llegar Así que apura a tu hermano, no ha de llegar Así que apura a tu hermano, no ha de llegar Así que apura a tu hermano, no ha de llegar Así que apura a tu hermano, no ha de llegar Así que apura a tu hermano, no ha de llegar Así que apura a tu hermano, no ha de llegar Así que apura a tu hermano, no ha de llegar ¡Gracias! ¡Gracias!